El dúo mexicano Río Roma y la cantante española Isabel Pantoja fueron aclamados durante la tercera noche del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, donde se les otorgó las gaviotas de plata y oro a cada uno. La cantante española, quien realizó un homenaje de más de dos horas y media a su amigo y compadre Juan Gabriel, fue aclamada por los asistentes al festival. Los hermanos José Luis y Raúl fueron los encargados de cerrar la tercera jornada del certamen musical chileno. El dúo comenzó su presentación con Te quiero mucho, tras la cual vino Por eso te amo y luego Hoy es un buen día que interpretaron junto a Noel Chagris de Sin Bandera. Con información e imágenes de Julio Wright enviado, Notimex.